qué tal amigos de youtube tengan ustedes un excelente día bueno nos vamos a la ciudad de guayaquil vamos a dar un vueltazo a hacer unas compras a ver qué encontramos de novedad por la ciudad y lógicamente nos fuimos a al malecón de guayaquil bueno después de hacer las compras de hacer algunos recorridos por la ciudad y lógicamente también después de almorzar así que decidimos caminar por todo el trayecto de malecón desde la zona de la bahía vamos hacia la parte de la aerovía no así que bueno el clima está bastante bueno hacía bastante sol pero eso sí fresco por la naturaleza por los árboles que se encuentran aquí en el malecón de aquí de la ciudad de guayaquil un espacio bastante grande y para que puedas disfrutar con tu familia y aquí estamos también podemos apreciar la torre morisca autor del reloj también se la conoce que ubicada en la calle 10 de agosto si no me equivoco donde bueno también puedes tomarte fotos con este personaje que se llama juan pueblo que es bastante representativo una escultura icono y también puedes disfrutar de los artistas callejeros para que tú puedan hacer tus digamos tus retratos a mano por un módico precio no así que bueno te puedes darte una vuelta puedes ver aquí también hay atractivos como bueno este este velero que ves aquí que supongo que en festividades debe dar vuelta o hacer recorridos con personas de aquí de la ciudad cuando hay digamos días festivos no así que como puedes observar la naturaleza el entorno arquitectónico todo se conjuga aquí para darte bueno un espléndido espectáculo visual aquí en la en el malecón de la ciudad de guayaquil puedes observar estamos con un día bastante bastante claro lo que sirve para tomar algunas hacer unas tomas estupendas y que puedes ver con claridad lo que se puede o lo que nosotros como personas que no vivimos aquí en esta ciudad no podemos podemos apreciar de una excelente manera bueno dice y porque no los guayaquil deberían sentirse orgullosos de tener esta monumental obra bueno y aquí estoy yo para que vean para que se conozcan quién soy yo en verdad podemos observar aquí también el río sitios donde tú puedes hacer tomas puedes puedes subirte claro que sí ya no hay ningún problema que puedas disfrutar de todas digamos de toda esta arquitectura que te ofrece este malecón aquí en la ciudad de guayaquil nuestro recorrido era largo nuestra idea de llegar también a la aerovía a la estación 4 mosqueteros así que allá vamos a hacer nuestra última parada no así que mientras tanto seguimos es caminando eso sí lo que sí te recomiendo cuando hagas vengas acá a la ciudad de guayaquil en especial a visitar aquí cada uno de estos espectaculares monumentos en este caso a próceres que tuvieron que ver con la digamos con la historia de aquí el desarrollo de de la ciudad de guayaquil pudimos encontrar varias estatuas como el caso de carlos julio los semena murroy y así mismo bueno puedes observar a lo lejos la isla santai de la ciudad de durán bueno pertenece a la ciudad de durán más o menos aproximadamente a 800 metros de distancia se las puede observar es lo bueno lo que si vas a venir te recomendamos ropa cómoda de algún tipo de mochila visitar el el hemiciclo de la rotonda donde donde hay un monumento a simón bolívar y san jose de martín no entonces es un sitio bastante agradable bastante fresco que tú puedes venir aquí tomarte muchas fotos disfrutar con tu familia con tu pareja con tus hermanos en este caso yo me fui con mi hermano a visitar todo este sector hay atractivos para niños que hay para toda la familia así que no puedes no puedes puedes venir en familia y no te lo puedes perder para nada no y tenemos esta zona amplia que es una especie de embarcadero donde también se pueden digamos alquilar ciertos botes para tener bueno en este momento no había pero supongo que cuando hay días días de feriado se puede llegar a utilizar algún tipo de embarcación para recorrer el río y aquí podemos observar la perla que es una noria gigante que sirve como una especie de observatorio para poder digamos disfrutar de desde el paisaje y aquí ya estamos en la estación de la aerovía especialmente esta aquí viene ser la estación cuatro mosqueteros donde tú de entrada tienes que adquirir una tarjeta y así mismo pagar el recorrido aproximadamente nosotros cancelamos bueno por persona 3 con 50 adquieres una una tarjeta y para poder pasar y a su vez también para el recorrido en este caso utilizamos un recorrido de ida y vuelta desde la estación cuatro mosqueteros hasta la estación de durán que viene a llamarse abel hilberg entonces mira la verdad es una una especie de transporte aéreo guiado por cables que bueno tiene aproximadamente 55 estaciones desde que atraviesa prácticamente el centro centro de guayaquil en ciertas zonas específicas bueno así que iniciamos el recorrido como puedes observar estamos todavía en el malecón allí se puede observar la perla y es bastante seguro eso sí no 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 tengas no tengas miedo estamos aproximadamente hay ciertas elevaciones entre 13 a 20 metros que nosotros estamos del nivel de digamos de en este caso de nivel nivel del río no como puedes observar estas pueden estas pueden variar dependiendo de la oscilación o nivel que haya en el río específicamente ahí se puede apreciar la isla la isla santay que como te decía esta pertenece al cantón durán entonces bueno la verdad es que estas unidades se ven bastante bastante seguras y bastante ventilación la ventilación ingresa y digamos en una ventilación forzada lo que le da bastante estabilidad son estables la verdad no tienen ningún ningún especie de movimiento salvo aquí cuando estamos llevando a las torres como que se siente algo pero no es nada de que preocuparse no así que el recorrido muy bueno y prácticamente tenemos aquí todas las señaléticas todo lo que no tienes que hacer las señales de prevención de seguridad también aquí hay hay cámaras hay cámaras incluso tiene botones de 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 pánico donde tú podías en caso de alguna emergencia acceder a ellos recuerda que aquí también te están vigilando porque hay cámaras que bueno el personal en cada en las estaciones que está está monitoreando a las personas en este caso están vigilantes de que no ocurra algún 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 tipo de de digamos de accidente o poder prevencionar en caso de que suceda algo no como por ejemplo un robo que lo dudo que aquí sería muy difícil hacerlo pero bueno mira así es como se se ven las cabinas como son bastante estáticas ya estamos llegando a la ciudad a la estación abel hilbert hilbert de del cantón durán y tú te preguntarás en qué tiempo estamos haciendo este viaje de ida bueno aproximadamente se hace entre 9 y 10 minutos el día que nosotros fuimos en este caso fue un día un día miércoles martes martes específicamente no había mucha gente así que el recorrido se hizo o se podían observar incluso como puedes ver algunos vagones de la aerovía totalmente vacíos en todo caso ella lleva ya para ya va a tener un año de inaugurado este tipo de transporte la verdad que es muy bueno me ha gustado incluso el recorrido eso sí una vez que llegas a la estación debes desembarcarte para otra vez volverte a subir en la unidad aquí estamos ya de salida aproximadamente nos hicimos 10 minutos hasta llegar aquí hasta esta estación como puedes ver hay torniquetes donde tú ingresas la tarjeta tienes que tener el sistema de digamos de prepago tienes que ir recargando tu tarjeta para poder acceder a los servicios de transportación en este caso a nosotros nos costó 75 centavos digamos cada cada ida y cada vuelta en todo caso pagamos 1.50 que la verdad para conocer para saber más de este sistema sistema de transporte aéreo no nos valió muy bien es un precio bastante significativo y la tarjeta lógicamente te va la puedes ir recargando para hacer diferentes diferentes viajes y vas a volver aquí y la verdad si en 10 minutos ya estuvimos aquí en la en el cantón durán donde aquí en esta estación cruzan muchos buses que te pueden llevar digamos a internamente aquí dentro de del cantón durán en todo caso es una muy buena alternativa lógicamente bueno el costo ya tú lo vas a ir y revisando a tus necesidades pero si una persona vive aquí en la en el cantón y tiene que trasladarse a trabajar hasta la ciudad de guayaquil lógicamente esto esto le va a ahorrar mucho tiempo en hasta llegar a su sitio de trabajo y viceversa no puedes observar el día estaba muy bueno para hacer este recorrido mira esta es la tarjeta que yo te digo la de la aerovía simplemente te cuesta dos dólares en este caso como son cada persona debe llevar su tarjeta con una misma tarjeta no pueden ir varias personas también hay tarjetas que son para personas que tienen algún tipo de de capacidad diferente o discapacidad bueno lógicamente la propia palabra como sea dicha y pueden sacar así mismo también los menores de edad y personas de la tercera edad tienen una tarifa preferencial en este caso podría llegar a ser hasta del 50 por ciento bien entonces este es el recorrido la verdad me ha gustado mucho es un sistema se ve bastante seguro pensé que si van a estas cabinas se iban a mover pero la verdad es que no son son estables hay el máximo de personas que pueden subir mira aquí podemos observar el cerro santana y aproximadamente lo iremos a visitar también así que haremos un vídeo del recorrido en este cerro porque la verdad que aquí en esta ciudad hay muchas muchos sitios a donde ir muchos sitios turísticos aquí se ve más o menos el faro hay muchos sitios turísticos que tú puedes visitar puedes puedes disfrutar a plenitud en este caso nosotros no vivimos aquí pero la verdad nos encanta visitar y recorrer estos lugares que son realmente asombrosos tanto por por su historia por su gastronomía y porque no por las costumbres que pueden llegar a tener digamos en cada en cada ciudad diferente a que nosotros hemos visitado como ves el recorrido de aquí ya vamos a llegar a la estación de salida que en este caso fue la estación cuatro mosqueteros que está ubicado prácticamente en la calle en malecón y loja lógicamente si tú quieres avanzar más para el centro te bajas y cancelas bueno con la tarjeta con la avanzas hacia el centro y tomas el la aerovía las cabinas hacia hacia el centro en este caso sea más para hacia el hacia adelante como te estoy indicando allí pero en este caso nos quedamos nosotros aquí porque tenemos que que bueno recoger el vehículo aquí en el malecón porque lo dejamos en un garaje no bueno ya estamos llegando este ha sido el recorrido aproximadamente 10 minutos un total de 20 minutos en ida y vuelta que la verdad ha estado muy bueno me ha gustado bastante bastante seguro el máximo de personas que pueden entrar en estas cabinas de la aerovía bueno en en estos momentos es de hasta siete personas máximo así que no olvides venir aquí con tu familia puedes venir perfectamente disfrutar llegar aquí y darte una especie de vuelta o recorrido en este sistema de transporte que la verdad está está muy bueno la verdad sí sí me agrada digamos el por el valor significativo que tiene para poder poder llegar más más rápido de un sitio a otro trasladándote dentro de la misma ciudad así que bueno esto ha sido el el recorrido lo que hemos llegado al menos hay falta mucho más por recorrer lógicamente el malecón tiene muchas muchas otras actividades al menos esta zona de aquí que es una zona que ha sido regenerada con el paso en el paso de los tiempos muy bien administrada digamos por los por los gobiernos locales en este caso bueno alcaldías han sido bastante muy bien logradas no y ahora sí ya hemos ya hemos descendido esta de aquí la estación los cuatro mosqueteros ubicados en la calle malecón y loja la verdad el recorrido muy bueno aquí tú puedes adquirir las tarjetas en cada una de estas estaciones y lo mejor que aquí también queda la la metrovía las peñas que la que te lleva al terminal terrestre de la ciudad de guayaguil bueno esto ha sido todo el recorrido espero que les haya gustado adiós y